Sí, el INE le contrató a Krause, a la empresa de Krause, un documental, dos millones de pesos en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental, ni un fraude. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata. Dos millones. ¿Cuándo fue? En el 2018. 2018. Hay otro de Aguilar Camín, esa es la otra empresa, pero esa es para el trife. ¿No está? Así en silencio. Es más emocionante. Ahora no. Vamos a ver el documento. No, batí ahora el domingo, que fui allá a Sinaloa, a la Noria. Salieron otros. ¿Mande? Es que salieron otros contratos. Salieron otros. No, pero… Y que… Ahí está. ¿Ese es? Al tribunal. Al tribunal. Este es el tribunal electoral, un contrato con nexos. Este es de total dos millones 475 mil. A continuación, me permito presentar a usted la propuesta de prestación de servicio que la revista Nexos ofrece al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación para la publicación, el material informativo con vigencia al 31 de diciembre del 18. Pero hay que ver si lo pagaron. Plana, interior. ¿Es publicidad? ¿Es publicidad? ¿Es publicidad? ¿Y la razón por la razón que son artículos de la Corte? ¿Se publican las instrucciones? ¿Las 10 artículos están publicados? Esto. Son artículos. Diez artículos, pero publicados. ¿En la revista Nexos y en el sitio de los cuentos? ¿Pero aparece tribunal? Ah, cobrados. O sea, que por cada artículo son 200 mil pesos. Ah, no, pues sí se rayan. 63 mil. A ver, que levanten la mano quién gana 63 mil pesos mensuales. Los periodistas que están aquí. Los periodistas que están aquí. Gracias. ¿Somperar lo alto no molde? ¿Sí? Gracias.